También una buena noticia y es sobre un gran estreno de la reconocida agrupación norteña Los Tucanes de Tijuana que va a ser los encargados de interpretar el nuevo tema musical de la gran producción de Telemundo. Así es, pues bueno, yo que les puedo decir, estoy muy orgullosa de este nuevo éxito de nuestra casa Telemundo y les cuento que precisamente su vocalista Mario Quintero compuso este corridazo inspirado por supuesto que en el libreto, pero sobre todo en la belleza de la misma Blanca Soto que por cierto, ¿cómo la ven si les digo que es la fan número uno de Los Tucanes? Aquí lo tiene. Este sí que es un corridazo digno de la gran producción de Telemundo, Señor Acero. Y cómo no iba a estar bueno, sí surgió de la inspiración de los papás de los pollitos, los mismísimos Tucanes de Tijuana. Mario, es súper importante resaltar que es un corrido que se ha hecho originalmente para esta producción. Totalmente, es un traje hecho a la medida, como se dice. Es un tema sacado de la historia, de la serie. Sí, es un tema que nos llevó alrededor de yo creo que 15 días estar ahí a mí haciendo la letra, haciendo la tonada, haciendo la melodía, haciendo los arreglos. Ah, pero no solo la gran historia escrita por Roberto Estopelo ayudó a los Tucanes a crear este temazo, sino que también el taco de ojo que se echaron con la belleza de nuestra protagonista, Blanca Soto. Sí, como no, ayuda mucho, pues belleza espectacular, hermosa, cuerpo entero es el corrido. Los Tucanes son una de las leyendas de la música norteña que más corridos han compuesto a nivel internacional, no solo para ellos, sino para múltiples agrupaciones. Ah, pero lo que nadie sabe es que estos machotes son bien noveleros. Sí, como no, de hecho nosotros estamos bien, bien prendidos con la serie de El Señor de los Cielos. Nosotros como músicos disfrutamos mucho también viendo las series y creo que va muy apegado, la música de nuestro género con las series que están haciendo. Y pues muchas gracias a los productores, a Telemundo, por invitarnos a nosotros, los que hacemos música norteña de este género, sobre todo, ¿verdad? Ayuda mucho, es una ventana que se abre para promocionar nuestra cultura, nuestra esencia norteña, pues a nivel mundial. Chicos, dice Mario que cuando están en una presentación o están a punto de subir a Tarima, si está la novela, Chito le dice a Mario, espérate, espérate la novela. Alárgale, alárgale, alárgale. Es bueno aceptado, es que yo no tengo que echar El Señor de los Cielos antes de ir a cantar, porque si no, no me inspiro. Pero bueno, les cuento que entre otras cosas, ellos también van a ser parte de la novela, o sea, van a actuar en los primeros capítulos. Es una gran sorpresa, hay muchas cosas pasando con Señor Acero, así es que tenemos que estar muy atentos, porque va a ser una gran producción. A mí lo que me da un poquito de tristeza es que esta es una ventana de oportunidad, precisamente para los tucanes de Tijuana, de escucharlos y escucharles una música encantadora, que en su propia ciudad sigue sin poder tocarla. Es una ironía, Carmen, y fíjate que ellos han estado tratando ya con diferentes autoridades, por así llamarlo, de Tijuana, para que puedan conseguir su regreso en grande a Tijuana, pues son los principales embajadores de Tijuana y no pueden todavía conseguirlo, pero esperemos que prontamente puedan regresar. Y le demos esa noticia. Muchas gracias. Gracias.